Nosotros vamos con otra gran noticia para este fin de semana. Si a usted le gusta el voleibol, playa, pues la Federación Nicaragüense de Voleibol junto a la Alcaldía de Managua les tiene una grata invitación. En el siguiente reporte, todos los detalles. La Federación Nicaragüense de Voleibol y la Alcaldía de Managua en conferencia de prensa presentaron el Tour Norseca de Voleibol Playa que se realizará en nuestro país este fin de semana. Es súper importante que alberguemos este evento en Nicaragua después del 2019, que fue la última vez que estuvimos en este mismo evento aquí en Nicaragua, gracias al apoyo de la Alcaldía de Managua. Son eventos de alto nivel, donde realmente las federaciones solas no podemos realizar sin la ayuda de ellos. Después de 2017, que obtuvimos este estadio de voleibol en el Paseo Solotlán, tan importante, ¿verdad? Se ha desarrollado nuestro deporte a niveles tal que en 2019 fuimos medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce en los Tour Norseca. Este es el máximo evento que tenemos en el área. Norseca es Norte, Centroamérica y el Caribe. Entonces tenemos la visita a Estados Unidos y Canadá y México, que son equipos de muchos niveles, dan muchos realces. Esto nos va a dar un parámetro de medirnos cómo estamos en este momento, ya que por fuerzas mayores los muchachos no han estado participando en las otras paradas del circuito, ya que en el año pasado fuimos segundo lugar, fuimos campeones, fuimos tercer lugar y subimos suficientes puntos compitiendo con parejas de alto nivel. Entonces ahora queremos, esperamos, perdón, que los muchachos estén a tope en este evento. Ellos han trabajado, el profesor Alamo Palomo, como siempre, a cargo de estos equipos, está pendiente de los resultados. Nosotros no hemos venido preparando casi todo el año, ya que este año se nos dio ir al Mundial de Roma. La verdad es que tenemos cuatro meses de no estar en competencia internacional. Esta es nuestra primera competencia en Norseca. Hay un poquito de nervios porque queremos hacer las cosas bien, pero ya con Denny ya he logrado hacer podio años atrás. Entonces nosotros estamos enfocados en lo que viene. Hemos estado entrenando diario y creo que ya estamos más que preparados. Estados Unidos trae dos parejas muy fuertes que son EVP, son profesionales en su país. Juegan un nivel muy alto y hemos tenido el gusto de jugar con ellos, de ganar, de perder, pero bueno, como te digo, tenemos cuatro meses de estar fuera de cancha, pues digamos, no estar internacionalmente. Y pues esperemos que todo nos salga bien y con el apoyo de la afición, porque estamos en casa, creo que vamos a dar un buen papel. Bueno, nosotros ya le recordamos la invitación desde hoy, 7 de octubre hasta el 10 de octubre. Usted puede ir a apoyar al Paseo Solotlán, a nuestros seleccionados nacionales que nos representarán ante 12 países que vienen a participar en este Tour Norseca en el Paseo Solotlán. La entrada es completamente gratis. Yo me despido con esta información deportiva. Vamos al otro lado del estudio con mucha más información. ¡Suscríbete al canal!